¿Somos conscientes, mis cuervis, de los retos y principales aplicaciones de la inteligencia artificial? Hace tiempo, la inteligencia artificial abandonó el espectro de la ciencia ficción para colarse en nuestras vidas y, aunque todavía en una fase muy inicial, está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que generó Internet sus aplicaciones en múltiples sectores, como salud, finanza, transporte o educación, entre otros, han provocado que la Unión Europea desarrolle sus propias leyes de la robótica. ¿Te has preparado a pensar en la cantidad de cosas que hacen las máquinas por nosotros? Un momento, un momento, por máquinas no solo hablo de máquinas grandes, sino incluso de máquinas muy pequeñas, incluso invisibles a nuestros ojos, algoritmos que filtran, por ejemplo, los emails que recibimos en nuestra bandeja de entrada y que eliminan los ciberataques. Pero, ¿y qué me dices de los robots aspiradores que te limpian el suelo cuando detectan suciedad o los avances en salud, como los sensores que implantan en el brazo a personas diabéticas? Así pueden monitorear el azúcar y sangre y avisarles de la necesidad de insulina a través del móvil. Un robot no podrá dañar a un ser humano. La primera ley de la robótica de Asimov no especifica si cambiar su trabajo y su vida era dañarlo o no. La inteligencia artificial ya ha dado el salto de la pantalla a la realidad, un salto que se convertirá en una revolución equiparable a la que generó Internet, que es realmente la inteligencia artificial, una combinación de algoritmos y máquinas que replican las capacidades humanas, una tecnología que por un lado parece lejana y misteriosa y por otro ya forma parte de nuestra rutina. Por ejemplo, tu asistente de voz ya te da los buenos días, te pone tu canción favorita mientras te duchas y pasa a relatar las noticias el día. Pero la inteligencia artificial nos afecta indirectamente en muchos más aspectos. Al impulsar el Big Data y procesar grandes cantidades de datos ofrecen numerosas ventajas comunicacionales, comerciales y empresariales. En finanza la tecnología inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. Para el ámbito comercial, empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá éxito o no, incluso antes de su lanzamiento. Entre los avances agrícolas existen plataformas específicas que, por medio de análisis predictivos, mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos. Por último, en materia de cambio climático, hay flotas de drones capaces de plantar mil millones de árboles al año para combatir la desforestación, vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en aeroductos, edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético, etc., etc. La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas ha llevado al Parlamento Europeo a crear leyes de control de robótica. No podrán hacer daño a los humanos, tampoco mantener entre ellos relaciones emocionales. Tendrán derechos y obligaciones clasificados legalmente y deberán tributar a la seguridad social para ayudar al posible desempleo que generaran. No hay nueva tecnología sin incertidumbre. Los beneficios de la inteligencia artificial se enfrentan a sus potenciales peligros. Todo está en manos de la huella que dejemos los humanos con su uso. Los avances en robótica e inteligencia artificial supondrán un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Positivos o negativos? Solo el tiempo lo dirá. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias. Gracias.